Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, Mario, Morris. Hola, buenas noches. Rebeca, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Un minutito para que se incorporen las demás personas, ¿verdad? Quería comentarles antes de que otra cosa suceda, ¿verdad? Y lo voy a repetir también más adelante, que en la siguiente semana me voy a estar conectando alrededor de cinco minutos antes para consultas o dudas con respecto a sesiones anteriores. ¿Sí? Ya que he visto que algunos, este, tienen quizás un poco de pena, no sé, este, en, en escribir en el WhatsApp, ¿verdad? O al correo electrónico, pero, este, no se preocupe. Por eso quiero agregar unos cinco minutitos por si alguien tiene alguna duda con respecto a los ejercicios, ¿verdad? En mi caso no estoy agregado en tu WhatsApp. Pero mandé el enlace, aquí lo mandé, permítanme, se lo voy a compartir por acá. Abra WhatsApp web, ¿verdad? Y mándese el enlace a algún contacto, cualquier contacto, Mario. Mario, ¿verdad? Ok. Aquí está el enlace, Mario, para que se pueda agregar. Como les decía, ¿verdad? Como les decía, este, para que ustedes se puedan conectar, copien el enlace, ¿verdad? Se lo mandan por WhatsApp web a algún contacto que no utilicen mucho y desde ahí se van al teléfono y lo agregan, ¿verdad? Se agregan al grupo. Este es un grupo creado por inglés corporativo. Así es que, para que ustedes se puedan conectar ahí. Y sí me preguntaba eso, porque yo solamente tengo en el grupo diecisiete, dieciséis participantes, dentro de los cuales dos son administrativos, tres son administrativos. Entonces, ya son menos los participantes que se incorporan al grupo de WhatsApp. Ahí me confirma Mario si se pudo, si se pudo incorporar. ¿Verdad? Voy a hacer posteriormente lo que... Ok, solamente copie el enlace, ¿verdad? Y lo tiene por ahí para que pueda realizar el procedimiento más tarde, si guste. Muy bien, vamos a comenzar. Son las ocho y tres, ¿verdad? Ya solamente vemos seis en la... En lo que es la reunión. Vamos a tener que iniciar. Y los que, pues, no se pudieron conectar al inicio, pues, se conectan a el video que siempre les comparto finalizada la sesión. ¿Ok? ¿Me confirman si ven mi presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias, Boris. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Con la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido un día muy trabajado, muy trabajoso, como decimos, ¿verdad? Y dar gracias a Dios de que tenemos trabajo. Bueno, algunos hoy, pues, nos encuentran trabajando. Muchas personas con esta situación económica está muy difícil, ¿verdad? Y ustedes, qué bueno que están aprovechando, además de trabajar, seguirse preparando, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión número cuatro y vamos a hablar sobre el objetivo de la sesión, de la lección. Y es que al final de la lección ustedes serán capaces de analizar y comprender el uso de referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y o funciones. Déjenme decirles que para antes de comenzar en este tema que vamos a ver dos términos, pero de esos dos términos ustedes ya usan uno, ¿sí? O más de alguno ya lo ya habrá usado el segundo, la segunda forma, pero quizás no se han percatado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre referencias, ¿sí? Veamos. Primero vamos a ver qué son las referencias absolutas y relativas en Excel. Antes de ver la teoría, déjenme comentarles a grosso modo, y como les decía anteriormente, que las referencias relativas son las que siempre usamos nosotros en nuestras funciones y fórmulas. Quizás ustedes no se han percatado, pero sí hemos usado referencias relativas. En cambio, las referencias absolutas, posiblemente una que otra persona del grupo, pues puede que ya las haya visto y las haya utilizado. Entonces, en vista de eso, para iniciar, para iniciar, debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celda. Fíjense bien, puede ser una celda, puede ser el conjunto de celdas y una referencia de celda es relativa. O sea, que estamos hablando de las celdas por individual. Y dice la teoría, es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. O sea, si yo invoco, por ejemplo, tengo en el, en la celda a2 un número y en la celda b2 otro número y quiero multiplicar estos dos valores en c2 ¿Cómo sería? Bueno, pongo igual a2 asterisco b2 y que usé ahí dos referencias relativas ¿Quiénes son? a2 y b2 No sé si se entiende esto ¿Sí? a2 es una referencia relativa y b2 también es una referencia relativa ¿Sí? Esto permitirá que al utilizar una fórmula cualquiera ¿Verdad? podamos encontrar su valor y poderla utilizar en funciones de Excel como lo acabo de decir anteriormente ¿Sí? Veamos la referencia relativa en Excel Las referencias relativas como lo dije anteriormente hacen referencia a la ubicación de la celda es decir a la fila y la columna donde se encuentran dentro de la celda que tiene un valor o una fórmula por ejemplo vuelvo a repetir en la celda a2 y en la celda b2 hay dos números distintos cualesquiera imagínense y en la celda c2 necesito que ambas ambos contenidos de las celdas se multipliquen entonces ponemos la fórmula igual a2 por b2 entonces esas celdas que estamos llamando son referencias relativas ¿Sí? porque estas si nosotros hacemos un arrastre a esta fórmula por ejemplo de las que le menciono de la c2 y arrastro y arrastro hacia abajo obviamente si yo tengo valores del lado izquierdo de esa celda pues se van a multiplicar porque se está haciendo un un copiado de de esa de esa fórmula por consiguiente podemos afirmar que las referencias relativas son las predeterminadas por Excel o en la hoja de cálculo todas las celdas de Excel todas son referencias relativas veamos un ejemplo tenemos acá lo que les decía el contenido de a2 y el contenido de b2 ¿Sí? a2 es una celda es una ubicación b2 también es una celda ubicación y ambas son celdas con contenido igual que las que están aquí abajo en amarillo ahora bien si yo en c2 pongo igual a2 por b2 yo estoy invocando a referencias relativas ¿Sí? y ya les voy a decir ¿Por qué? más claro damos un enter y tenemos que el resultado me da 20 ¿Sí? ahora bien si yo arrastro esto hasta el final de la columna obtengo diferentes valores ¿Sí? obtengo diferentes valores pero si ustedes se fijan cuando yo me paso a la celda que está por debajo de las de la de la función o en este caso podríamos decir de la del resultado correcto que yo he obtenido las los números de las filas cambian ¿Sí? por eso decimos que son relativas porque van a cambiar en base a la fila por ejemplo yo estoy aquí en la fila 2 si yo hago un arrastre Excel lo que hace es cambiarle el número a esto para que se ajuste al contenido de la fila 3 y así sucesivamente hasta llegar al final de la fila lo mismo pasaría si fuera el del lado esto del lado vertical lo mismo sería si fuera el lado horizontal por ejemplo yo tengo veamos 4 4 5 5 de este lado son como decíamos están están al lado vertical que pasaría cuando lo hiciésemos horizontal si vamos a poner acá mejor igual cuando yo lo corra si los valores de las columnas ahora aquí son las que van a variar los números no si ustedes se fijan 5 fila 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 6 f5 por f6 si pero aquí cambia la letra g5 g6 h5 h6 miren entonces estas como les vuelvo a repetir son referencias relativas no sé si se ha entendido esta parte si esto esto lo hemos usado muchas veces si aquí solamente estamos reafirmando ese concepto del uso este es en vertical y este sería horizontal no sé si se ha entendido o hay alguna pregunta de mi parte estamos bien si varias veces lo hemos hecho lo que pasa es que no no sabíamos cómo es el término de ellas referencias relativas correcto excelente y Mario y es verdad nosotros a veces en Excel como lo hemos visto empíricamente a través de un video a través de algo nosotros lo hacemos de forma mecánica pero como les digo también tenemos que saber de cierto modo o en cierto modo los términos que se usan dentro de Excel entonces volviendo acá estamos haciendo uso de referencias relativas ok y esto nos funciona y lo hemos utilizado mucho cuando tenemos tablas de contenido de más de 50 o 100 que al hacer este arrastre pues nos conviene verdad obtener mediante un solo paso todos los resultados que se necesitan y que nos están pidiendo que nosotros evaluemos verdad regresamos a la presentación y vamos a continuar entonces con las referencias absolutas dicho sea de paso como su nombre lo dice la referencia absoluta es aquella referencia que es inamovible es decir la tenemos ahí sabemos que está ahí y al hacer un arrastre esta no se va a mover si la referencia absoluta representa una dirección una dirección perdón específica que siempre que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no se permiten que se modifiquen al momento de copiarlas como yo les decía el hacer un arrastre el copiar una fórmula eso no me va a hacer ningún cambio si yo tengo una referencia absoluta la importancia de estas referencias es que nos permiten fijar las celdas que tienen el contenido con el que nosotros queremos trabajar y eso es válido en funciones y fórmulas si estamos y pero como como se crea una referencia absoluta pues aquí viene lo bonito la referencia absoluta implica que nosotros debemos de hacerle un cambio a la a la referencia relativa y cuál es ese cambio a la referencia absoluta se crea colocando signo de dólar antes de la letra y antes del número como lo vemos en la pantalla si como lo vemos en pantalla f2 cuando tiene el signo de dólar tanto antes de la f como antes del número esta esta la convierte en una referencia absoluta o sea el contenido que esté ahí aplicándose en una fórmula en una función cuando nosotros arrastremos no se va a modificar no se va a ver modificada porque con el signo de dólar le estamos diciendo escuche excel esta celda es inamovible y su contenido se va a aplicar en la función o fórmula indistintamente si lo arrastramos o no si no sé si podemos ahora decir más de alguno me podrá decir si ha usado referencias absolutas o si no las ha usado no hay ningún problema si ya la habíamos utilizado ok que bueno alguien más vamos entonces al ejemplo muy bien tenemos esta tabla esta tabla es un ejemplo propio que yo les estoy proporcionando tenemos acá una serie una serie de estudiantes con sus notas uno sus notas dos y sus pruebas objetivas necesitamos obtener la nota final pero cada nota tiene un porcentaje entonces necesitamos crear una fórmula que me permita a mí obtener el 35% de las notas de las y el 40% de las notas tres muy bien cómo haríamos para obtener si gustan le ayudan por favor el 35% de la nota uno para José cómo sería igual C3 muy bien C3 por por signo de dólar de dos así ah no perdón de signo de dólar dos ok excelente muy bien enter correcto vaya en este caso uy tan inteligente que es verdad si se fijaron vieron lo que pasó ¿verdad? lo jaló hasta el último yo no lo hice lo hizo excel sin que yo se lo pidiera bueno pero que no dijiste que celda por celda no se puede jalar y los totales cambiarían no 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 ojo yo lo iba a hacer la compañera ya se nos adelantó gracias a la compañera porque ella ya nos dio la celda con la referencia absoluta que es signo de dólar de signo de dólar dos es en la celda absoluta yo la iba a poner primero así ¿sí? y ahí ¿qué estoy haciendo? estoy multiplicando el seis por el treinta y cinco por ciento obviamente el darle enter me va a dar un resultado vean que excel como es de de divino ¿verdad? entonces el copia donde está establecido pero igual entonces si yo arrastro esto no tendrían que ver ahorita esa está buena compañero Mario ¿sí? esa está buena pero ¿qué tal si yo arrastro esta fórmula? ¿qué va a pasar con los valores? los valores no son correctos ¿y sabe por qué lo sé? celda por celda exacto porque C2 si yo le doy F2 a la celda donde está María el 8 se está multiplicando con el 2.1 no con el 35% veamos la siguiente la nota de Juan que es 9 se está multiplicando por el 16.8% ¿por qué estos valores? porque aquí en este caso no hemos hecho la referencia absoluta para que esta celda cuando yo arrastre no se mueva ¿sí? lo vamos a hacer como decía la compañera signo de dólar D signo de dólar 2 vamos enter y ahora revisemos mire si yo estoy en la celda de José en el 35% de José él tiene 6 pero en la celda de María tiene 280 pero vea D2 no se modificó al arrastrar vea mira vea en las en las celdas hacia abajo D2 no se está modificando ¿por qué? porque he hecho uso de una celda absoluta ¿sí? no sé si se ha comprendido esta parte sí sí se ha comprendido excelente Juan veamos Mario no sé si igual F3 ah muy bien igual F3 por F2 dólar signo de dólar F2 dólar ¿verdad? al revés ah ok F el signo de dólar debe ir antes de la letra y del número ¿sí? sí ahora damos enter creo que aquí ha habido un pequeño error veamos perdón era E3 era Mario ah sí sí perdón E3 igual E3 por signo de dólar signo de dólar 2 y obtenemos y movea tenemos ya lo que nosotros necesitamos para ir agregando este caso sería los valores que van a que nos van a totalizar a nosotros el la nota final ok no sé si ahora sí estamos comprendiendo con más facilidad el concepto de referencia absoluta sí ok le damos acá hay una pregunta ok Susana muy bien ok entonces vamos a hacer el último el del 40% veamos cómo iniciamos igual verdad que todas las fórmulas y funciones las comenzamos con el signo igual ahora G2 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 por no por G3 G3 porque si porque si le da acá sería text correcto ahora el signo por el signo H H2 H2 dólar 2 correcto ahora damos enter y obtenemos los últimos los últimos resultados de la prueba objetiva verdad y aquí pues solamente se han sumado verdad eso ahí ustedes si se recuerdan en Excel básico pues se recordarán de la función suma y aquí solamente estoy sumando los porcentajes el valor del porcentaje de cada nombre si preguntas ¿existe alguna pregunta por acá? no está claro todo ok muy bien excelente verdad debemos de recordar ahí cuando es una referencia a absoluta y cuando es una referencia relativa bien veamos el siguiente ejemplo este está tomado de los videos que se encuentran dentro de la plataforma espero que ustedes verdad estén siempre revisando lo que es el contenido la teoría viendo los videos y también realizando lo que es la evaluación si caso contrario que tenga alguien algún problema recuérdese por favor acudir a los correos electrónicos para que les puedan solventar si entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo permítame momento ok entonces vamos a ir a ver este ejemplo en la plantilla que se nos proporciona en la plataforma recuerde que debajo de los videos usted va a encontrar lo que sería verdad estos ejemplos que también son explicados en el video y que usted puede fácilmente realizarlos me confirma si pueden ver mi pantalla de Excel si si la vemos si se puede ok muy bien voy a necesitar de su ayuda como ven esta tabla vamos a ver puede que haya somos seres humanos y podemos cometer algún error a la hora de realizar alguna alguno de estos tipos de de plantilla verdad entonces quisiera saber cómo ven ustedes ahí el la tabla y sus su tabla donde dice precio su columna perdón y donde dice apagar no sé si ustedes consideran que está bien o hay alguna inconsistencia por ahí veamos ok muy bien consideran que la tabla está correcta parece que el valor de 273 no debería estar ahí porque es el valor de 21 correcto verdad aquí hay un pequeño ojo siempre hay que tener esto en mente verdad cuando usted vea una tabla usted analice sus columnas y su contenido no se va a ir de un solo porque posiblemente falle entonces antes de debemos de analizar bien cómo está diseñada la la tabla ok entonces este valor que estamos viendo entonces no va ahí ese valor debería ser 23.73 correcto entonces vamos a pasar este valor para acá si vamos a pasar este valor para acá ok entonces el valor que va aquí entonces qué sería cómo debería de ser la suma de precio y valor iba correcto entonces aquí agregamos el valor de C5 C5 correcto vean que estamos practicando las dos cosas a la vez en la celda de en la columna de en medio estamos trabajando con referencias absolutas más sin embargo en la columna apagar estamos trabajando con referencias relativas relativas sí ojo por eso les digo de que a veces cuando uno empieza a ver el contenido de excel verdad uno tiene tiende a trabajar ya inmediatamente con las con los términos pero no los maneja por ejemplo imagínense que yo les hubiera dicho de un comienzo ocupemos la referencia relativa de tal celda y ustedes se quedan y eso qué es verdad entonces ojo con eso es muy importante las celdas verdad que estamos ocupando para este ejercicio son ambos para ambos casos ok muy bien entonces qué es lo que tenemos acá estamos multiplicando el precio por el IVA que se encuentra lejos de la tabla si se encuentra lejos entonces la podemos ocupar podríamos tener una tabla por acá donde tengamos diferentes valores si y ya le voy a ya le voy a explicar uno similar al de las notas que estábamos realizando por ahí ok entonces si yo copio o arrastro esta celda hacia abajo obtengo los valores de IVA de cada una de estos precios que se encuentran acá si el 13% de 365 son 47 si entonces este valor es el que usted debe de analizar recuerde usted no solo va a llegar y va a arrastrar porque si usted hubiera hecho eso entonces el ejercicio hubiera estado mal verdad que si mario pero en la columna de IVA si lo pudiste arrastrar porque es el mismo la la fórmula ya está lista para poder dar el resto de totales correcto como aquí lo único que hice fue trasladar el 273 que estaba aquí para su columna correspondiente pero por eso les digo ustedes no van a llegar y solo van a arrastrar hay que analizar la tabla estamos aquí solamente hacemos esto y ya automáticamente tenemos los costos a pagar con IVA ¿cuánto? el 13% mire pero si este año ya no es el 13% técnico Galdamex hoy es el 14% nos estamos ahogando ahorita con las con los impuestos entonces entonces y entonces esta tabla ¿cómo la actualizo? sencillo modifico aquí 14 y le doy enter ¿y qué pasa con los valores de la tabla? se actualizan en el momento ¿sí? vean como es de bonito Excel ¿sí? no sé si a ustedes les está gustando como a mí pero a mí me encanta trabajar con Excel ¿verdad? es práctica exacto la práctica muy bien vamos a hacer un ejemplo me voy a salir un poco de cuadro ahorita para mostrarles lo que les decía menciona hace un momento vamos a escribir acá código nombre apellido sueldo alguien me ayuda y me me explica más o menos qué es lo que estoy trabajando ahorita una planilla una planilla ajá es lo que más trabaja en gobierno correcto muy bien vamos a asumir ¿verdad? tengo aquí una nómina de diez personas sus correspondientes apellidos ¿verdad? y cada uno de ellos pues tiene su sueldo ¿verdad? gracias a Dios trabajan en vamos a decir algo así como el gobierno buenos salarios ahí vamos a decir que tienen buenos salarios ¿verdad? bueno ok ok recuérdense que con Excel nosotros podemos hacer maravilla ¿verdad? tabla de valores muy bien me ayudan por favor ¿cuánto es el costo del AFP? bueno creo que aquí es al revés del IS ¿cuánto le descuentan por el IS? creo que es el 3% muy bien muy bien 3% 3% ¿verdad? el AFP sí 7.25 ah ya le subieron 7.25 7.25% ¿y el del fondo social? es el 20% 20% muy bien vamos a colocar acá 20% muy bien igual ¿verdad? vamos a tener acá para agilizar un poco esto ok tenemos nuestra tabla de valores ¿verdad? ahí tenemos esa tabla como les decía para el uso de las referencias absolutas nosotros podemos convertir esta celda la celda F16 como absoluta para el IS ¿sí? obviamente necesitamos obtener los valores ¿verdad? lo voy a hacer algo rápido para que ustedes no se me vayan a y esta tablita se la voy a compartir ahí en el WhatsApp para que se diviertan también ustedes ok bien todo esto es dinero ah bueno en bonos pues le vamos a dar a los que tienen menos porque bonos de 50 porque pobrecitos no les alcanza es cuando les están descontando de ahí los demás les vamos a dar bonos de 25 dólares que pucha que ahí es algo que le regalen a uno 25 dólares y los que han trabajado más en este caso es este señor le vamos a poner un incentivo de 75 dólares también pues sí porque como pobrecito él ¿verdad? y luego tenemos a Luis que también se gana uno de 75 y Albertina que se gana también uno de 75 y los demás se ganan 40 dólares muy bien vamos a decir que esta empresa es muy pero muy buena ¿verdad? así podríamos decir que está regalando este lo que nosotros diríamos con las famosas tarjetas de regalo ¿verdad? muy bien esto estos valores que ya tenemos nosotros acá son valores ya de estándar ustedes ustedes los podrán manejar ahí entonces vamos a hacer acá vamos a multiplicar el sueldo por cada uno de estos valores ¿sí? porque necesitamos saber cuánto le vamos a descontar al pobre al pobre señor este ¿verdad? aquí el total de descuento sería una suma ¿cuál sería esa suma caballeros y damas? descuento de E3 S3 G3 correcto entonces es un rango ¿verdad? lo vamos a poner también acá y le vamos a poner que son dólares también y lo arrastramos porque esto lo vamos a ver inmediato el total de plus aquí no sé cómo le llaman pero a nosotros nos dicen que es lo que el patrono le da de incentivo son los incentivos ¿verdad? que hay entre el bono el incentivo en otros lugares le llaman prima no sé cómo ¿verdad? pero acá le llaman total de plus también es una suma ¿verdad? ¿cuál le van a ser? como solamente tengo dos aquí sería el bono y el incentivo y este valor si ya lo puedo tener entonces lo arrastramos y el sueldo neto ¿cuál sería? el sueldo menos el total de descuento más el total de incentivo ahorita lo voy a escribir así pero ya lo vamos a arreglar como debe de ser ¿sí? solo para efectos de entonces ahorita al susodicho creemos que le vamos a pagar esta cantidad que se acaba pero falta esto muy bien ¿cómo vamos a iniciar ahí? el IS igual la celda del sueldo que en este caso es D3 por la celda donde está el porcentaje del IS F16 no F16 pero este F16 necesitamos que sea absoluta entonces hacemos esto ¿sí? y hasta los primeros los primeros que le vamos a contar ¿vea? 19.50 ¿sí? vamos con el AFP lo mismo ¿sí? el sueldo por el valor del AFP pero este F17 lo tenemos que convertir en absoluta entonces agregamos signo de dólar signo de dólar ahora entiendo por qué el AFP es el más caro bueno el más caro entre el seguro y el AFP ¿verdad? ahora es el 7.25 y por último digamos que todos han pedido ¿cómo se dice? han querido comprar una casa y todos tienen que pagar casa y todos le tienen que pagar al fondo entonces igual el sueldito pobrecito ¿verdad? que lo estamos desgastando por donde está el 20% pero el F18 lo tenemos que convertir en absoluto finalmente le damos enter y al pobrecito le tenemos que quitar 196.63 ¿verdad? ¿y aquí qué nos queda? ¿Sonia? ¿qué hacemos aquí correcto arrastramos y ya tenemos automáticamente nuestros sueldos ¿verdad? vean lo importante el lo importante acá ¿sí? de contar con todos estos elementos si si ustedes se fijan nosotros nos vamos a basar siempre en esto ¿sí? acá hay algo que también debemos de sacar ¿verdad? que son las sumas de esto esto lo voy a si yo hago esto no hay ningún problema porque aquí se mueven ¿vean? esto si se mueve si yo hago el arrastre de la tabla si yo no la quiero ahí la quiero por acá no se preocupe porque los valores de las celdas se van a ajustar a donde se mueva eso si se puede mover lo que no se va a mover es el es la celda o se vaya a correr la celda ¿sí? entonces aquí muy fácilmente yo puedo tener esta tabla a la par ¿vean? ¿sí? tabla de valores y aquí lo que vamos a necesitar son los totales ¿sí? muy bien vean que Excel nos ayuda tanto ¿verdad? ¿sí? y vean ¿sí? esto ya no lo necesitamos pero si el sueldo ah perdón perdón sí sí lo necesitamos ok entonces esto sería prácticamente una planilla completa de pago ¿verdad? al cual nosotros podemos estar sujetos y que nosotros nos pidan entonces pero véanlo véanlo desde este punto de vista si yo en este momento me dice el gobierno ha cambiado y va a variar y va a variar los valores del seguro del AFP y del fondo social ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿tengo que cambiar todas las fórmulas? ¿son los porcentajes? correcto solo la tabla de valores ¿verdad Mario? si ya no va a ser el 3% del seguro sino que le vamos a pagar menos gracias a Dios ojalá si fuera 2% y al AFP le vamos a pagar el 4% el 4.75% y el fondo social para la vivienda por lo menos el 10% entonces ya varió y automáticamente nuestra tabla es actualizada en el momento ¿sí? ¿preguntas? fácil el trabajito en el gobierno ¿no? sí fácil ahí les facilita todo correcto acuérdense que Excel por eso es como les mencionaba Excel es la herramienta del momento para este tipo de situaciones contamos con una valiosa herramienta ¿sí? no sé si hay alguna pregunta con alguno de los de los voy a regresar a los valores que ustedes me mencionaron no sé si hay alguna pregunta en base al contenido de este momento se ha entendido mira a mí lo que me interesa es que ustedes vean si se entiende lo que pasa es que hay que practicarlo bastante para poder manejarlo bien porque con esta con esta clase pues si no lo ponemos en práctica y me quedaron correcto correcto eso es lo más importante vean esta esta plan mía yo se la voy a compartir como ustedes ya vieron de donde saqué todos los valores entonces yo les voy a proveer esta plantilla vacía solamente les voy a dar los sueldos los incentivos y los bonos y ustedes obtienen el resto de los campos para que ustedes practiquen pero pero eso no lo es todo ok solamente quiero saber si hasta este momento contamos con una duda no sé hasta el momento de mi parte estamos bien ok gracias Rebeca que dicen los demás o ya ya estamos ocho si estamos bien quiero ver Sonia Boris si todo bien gracias si todo bien muy bien recuérdense de que este este ejemplo que les he puesto es muy por aparte verdad acuérdense que ustedes tienen una carga de ejercicios este lo tienen que hacer este está en la plataforma y este es el más sencillo de todos si aquí ni les voy a decir que es lo que tienen que hacer porque está más que más que explicado al ver la tabla verdad entonces solamente solamente ahí para que ustedes puedan realizar las las prácticas correspondientes ok si vaya muy bien antes de que finalicemos vuelvo a repetir verdad siempre lo tengo que repetir porque si no verdad me pueden me pueden no me van a regañar pero siempre estamos haciendo el hincapié de si hay dudas o preguntas al respecto de lo visto en la clase si no ok Mario gracias claro las relativas nada más verdad las relativas son las que siempre usamos Mario acuérdense y las absolutas son cuando nosotros queremos que una celda esté fija en una fórmula o en una función y eso lo hacemos agregándole el signo de dólar antes de la letra y antes del número si y ahí hacemos de que la fórmula o función cuando arrastremos esa fórmula o función no varíe el valor al que estamos llamando si eso es lo único de diferente si de ahí todo se ocupa como como normalmente lo hemos estado realizando a lo largo de las sesiones de la 1 a la 3 verdad muy bien antes de finalizar la sesión quiero comentarles que necesito bueno al igual que el grupo de la tarde lo voy a hacer también acá si voy a estar revisando desde hoy hasta el domingo voy a estar recibiendo desde sus correos lo que es los ejercicios desarrollados desde el lunes hasta hoy si esa es una pequeña tarea para revisar cómo va su desarrollo de las actividades de la semana si desde hoy hasta el domingo a las 5 de la tarde estaré recibiendo los correos si que deben de mandar en ese correo una carpeta comprimida con carpetita verdad por ejemplo la sesión 1 los ejercicios de la sesión 1 en una carpeta los ejercicios de la sesión 2 en otra carpeta los ejercicios de la sesión 3 en la tercera carpeta y los ejercicios de hoy en una cuarta carpeta los comprimen y me lo hacen llegar a mi correo electrónico recuérdense que mi correo es cmgg 1984 arroba gmail.com y recuerden ponerle con asunto verdad excel intermedio 8 guión 9 pn si con eso porque como estoy con otro grupo y también se les ha se les he solicitado que envíen su correo con sus ejercicios realizados entonces para poderlos distinguir yo voy a estar revisándolos en el transcurso del domingo los que me van llegando los voy a ir revisando y les voy a estar retornando un correo donde pues donde ustedes van a recibir si hay algún ejercicio que está mal o hay que revisar algún alguna hoja de cálculo específicamente susana acá está ahí lo acabo de escribir si ese es mi correo electrónico y recuerden el asunto porque si ustedes no me mandan el asunto se me puede confundir con algún otro correo que pueda caer a mi bandeja de entrada y no quiero perder eso entonces por favor siempre ponerle el asunto excel intermedio 8-9 y yo voy a saber que es de este grupo lo segundo es que les voy a compartir en zoom y también por whatsapp lo que es el el cuadernillo de trabajo para este fin de semana si este es un apoyo ojo no es obligatorio si no es obligatorio que usted lo haga pero si usted se quiere divertir un ratito en unos 30 minutos los ejercicios están bien sencillos los ejercicios están explicados ahí y ahí paso a paso si se lo voy a se lo voy a mostrar acá los tengo el cuadernillo para que ustedes lo vean como les digo este es un extra y es para que ustedes pues puedan practicar si cuadernillo de trabajo para curso de excel intermedio y tenemos la función si en la función si aquí está el ejercicio y aquí termina si es bien sencillo ahí están los pasos y en el y en el en el en esta de la función si puse dos ejercicios en el ejercicio uno solo va a usar la función si miren pero en el ejercicio dos va a usar tres funciones por eso les decía de que les hago hincapié de que pueden puede ver que con la función si podamos hacer una un sinfín de combinaciones y aquí dice si aquí está la prueba lógica y luego está una función suma y si no está una función promedio si ojo con esto muy 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 importante si y luego aquí están los valores al final para que ustedes los corroboren luego está ahí van dos ejercicios luego para la función si anidada tenemos un solo ejercicio se les he provisto una explicación nuevamente para que no se vayan a perder y aquí está el ejercicio vean y aquí está la función no hay donde perderse la idea es que lo practique ya con eso son tres luego tenemos la función contar puntos y que lo vimos el día de ayer acá está el ejercicio uno y vean ahí está el paso a paso un primer paso segundo tercero luego el cuarto paso y les va que les tiene que quedar así como está acá si ya llevamos cuatro ejercicios y por último en la función contar puntos y también hay un ejercicio que es este que está acá si ahí está la explicación y así es como les debe de quedar al final si no hay ejercicio de referencias absolutas ni relativas con lo que hemos visto el día de hoy será más que suficiente para para que eso les quede les quede claro si no sé si hay alguna pregunta o alguna duda como les digo este cuadernillo no es obligatorio ojo por favor no se me vaya ah que usted me va a decir mira yo tengo mucho trabajo verdad si usted lo quiere desarrollar despacio no hay ningún problema yo como me dijeron en el grupo no sé si acá fue yo creo que acá fue que me pidieron una serie de ejercicios aquí me estoy cumpliendo lo que les había prometido verdad pero igual no es obligatorio si lo que si este les pido de favor es que me envíen los ejercicios de la semana mi correo electrónico y si hay alguna duda del cuadernillo pues igual me lo pueden hacer llegar a la cuenta de correo electrónico igual con el mismo asunto verdad y con las preguntas respectivas yo le estoy contestando a la brevedad posible no sé si estamos bien ahí qué les parece cómo se está poniendo el curso muy interesante muy bien gracias Rebeca pues hay que practicar para que no se nos olvide el tema de las fórmulas correcto verdad que sí es acuérdense de que aquí esto es como como la matemáticas sí para que a mí se me quede un ejercicio para que a mí se me quede un planteamiento yo debo de realizar diferentes diferentes veces un ejercicio o varios ejercicios de la misma forma para que mi cerebro verdad y mi memoria también me ayuden sí eso es lo más importante Boris cómo siente que se está poniendo ya la cosa con el curso de Excel muy bien ya vamos aprendiendo más todavía yo el día lunes sí el día lunes tengo provisto hacerles una pequeña actividad evaluada pero no es fuera de la plataforma sí así que no se vayan a preocupar de que me van a preguntar va a salir de lo que hemos visto en esta semana y si hacen los ejercicios del cuadernillo verdad van a practicar más y va a ser muy sencillo igual son de opción múltiple y de falso y verdadero no se preocupen ok mi intención es saber cómo ustedes están recibiendo el conocimiento cómo están viendo la plataforma verdad cómo están viendo los videos de la plataforma y también pues si alguno de ustedes necesita de algún reforzar algún tema también estoy tengo provisto una pequeña biblioteca de videos de youtube obviamente para que ustedes me avisen y yo les proporciono esa pequeña biblioteca verdad entonces cuando ustedes lo consideren se lo voy a proporcionar y va a ser siempre de todo lo que hemos visto en la semana no sé si hay alguna pregunta no vamos ok muy bien entonces esto ha sido todo por hoy les deseo una un feliz fin de semana verdad provechoso y también este espero que nos veamos el próximo lunes a la misma hora de ocho a nueve de la noche así que pasen feliz noche y muchas bendiciones para todos buenas noches gracias feliz noche buenas noches y one night tres noches